¡Fuera, Boroga, feliz j극ar! ¡Fuera, Boroga, feliz j극ar! ¡Fuera, Boroga, feliz jibar! ¡Demida Sexuales del Princip ¡Demidaλά searching for, descendientes del aislamiento! ¡ vor martia, a los argentinos siempre! ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Te digo dura, ¿verdad? Tique macumea, que hauchidure catera Dicu disculpe Tique macumea, que hauchidure catera Historia gabe mazze, denetan antziak Bene buztietan emazze, mututik bazertuak Abaldutaz apatua, salduta borxatuak Etxe buztietan emazze, mututik bazertuak Tique macumea, que hauchidure catera 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 Tutik, tutik, tutik Tique macumea, que hauchidure catera Eta pararean emazze, garazza gutu gabe Bene ese gaitu ze emazze, sakizanik ere E emazze zerre yoiua buntuan entzunda Y la rada no fue más de, mi ya que a mí me ha de ser Yo sí que más fumea, cauchibreca fea 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 Yo sí que más fumea Yo sí que más fumea, cauchibreca fea Yo sí que más fumea, cauchibreca fea Yo sí que más fumea Yo sí que más fumea, cauchibreca fea 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 Yo sí que más fumea, cauchibreca fea